Grupo Feroz, el Chente Antrax, frente a las cámaras del Sarvano ZL, márquenle compadre ir Soy gente del señor del sombrero, soy uno de los guerreros que se quedaron activos con el equipo Ayazaña Me presento, soy el Chente de los Antrax En la guerra me supe rifar, aprovecho los consejos que me brindó un oriental Mi 4x4 era el abuelo, lindo pendiente, atento por los medios Con el traque hay muy buena amistad, también con el cocheras marquitos al cien está Mi compadre gato al tiro, el PRF y el MF sigo activo Le agradezco al Roque porque me inclicó, pero comandante soy por mi valor Y no ha habido asallo que logre tumbar El sombrero y eso que de lado va Enfecherados, camuflajeados, vestidos como soldados Cuando andamos patrullando no se quieran chacalear Que limpiar el área es la misión que ahorita está Los Antrax seguiremos y mientras estamos un poco ausentes Por órdenes del patrón, amigos, estamos pausados Pero por abajo don mayo sigue mandando Me apoya, dije, más mi nombre no Me llamo Vicente, entonces yo del niño soy Ya lo mencioné, vuelvo a recalcar Que soy de los anglas, siempre firme voy a estar Ahí quedo probado